Lupita Jones junto a varias mises de belleza seguirán alzando la voz para apoyar a Venezuela. A pesar de todas esas críticas, de todos esos insultos tan dolorosos que me han dado, me mantengo firme en mi apoyo hacia Venezuela, felicitando a todas las reinas de belleza de ese país, que de forma valiente están levantando la voz de la única manera que pueden.